Muy bien, Tishy. Sentado. A ver, ¿cuál faltaba? Gato. Gato. Sí, pero falta... Ah, ¿el otro? ¿Cuál es? ¿Qué es? Un... Tiene cuernos. ¿Es un...? O. No. Un re... E. E. A ver, la E. Reno. Reno. Reno, como el de Papá Noel. Reno. ¿Y ese qué será? León. Eso. León. ¿Y ese qué viene ahora? Papo. Bueno, a ver, completalo. Sa. Po. ¿Y la última? Vaca. ¿No? Sí. Son todos animales. A ver, lee el primero. Maca. No, el primero. A. E. A. Lee. Dale. Gato. Gato. ¿El otro? E. A. E. O. ¿Este? E. La R. ¿Con la E? E. E. Re. E. O. No. E. O. ¿Y acá? E. O. ¿Y este? Ah, perdón. El león. Dale. L. Pronuncialo. León. León. ¿Y el otro? Capo. ¿Y el último? Vaca. Excelente. Muy bien. ¿Cuál agarramos si lo hiciste bien? Agarramos manitos aplaudiendo. ¿Qué es este? ¿Y cuál más? Ese que qué es. Mostrámelo por acá. Por este lado, mostrámelo. Es este. Un puntito. Muy bien. Aplaudo. Y. Bien. Bien. Muy bien.